Las puertas del hormiguero 3,0 se abren para recibir a la mejor futbolista del mundo, la centrocampista y la capitana del Barcelona y de la selección española femenina, Alexia Putellas. La deportista es la primera vez que pisa el plató del programa de Pablo Motos. Alexia reconocía en la entrevista en Antena 3 que hay muchas expectativas en nosotras. Eso quiere decir que la gente tiene ilusión, que están a tope con nosotras. Pero hay que tener los pies en el suelo. Putellas sigue sin creerse que ganara el balón de oro, incluso a día de hoy sigo sin creérmelo. Va tan rápido todo que piensas solo en el mañana y, de golpe, te plantas que tienes 28 años con todos estos triunfos pero quiero seguir ganando más. No fue un viaje fácil llegar hasta París, donde tenía lugar la entrega de premios por la mañana estaba en una concentración entrenando. Cuando acabé cogimos un avión hasta la ceremonia y cuando acabó, me volví a la concentración, ya que al día siguiente teníamos partido. Encima era muy importante porque era para la clasificación del Mundial. Fue todo muy extraño. El balón de oro se lo dedicó a su padre, que falleció hace 10 años cuando pasó esta desgracia. Me propuse dar un pasito más en todo. Mi padre me da energía. A pesar de que hay momentos malos y duros tanto en lo personal como en lo profesional, me agarro a lo positivo. Esto es muy corto y hay que hacerlo todo y cuando antes mejor. Pablo Moto se interesaba por el peso del balón de oro y Alexia reconocía que pesaba mucho. Por ello, estuvo en el maletero de mi coche, porque cada día me lo hacían llevar para arriba y para abajo. Y es un muy pesado, explicaba entre risas putellas.